Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Octavio Padilla y nos va a enseñar la nueva M80 de Voss. Sí, amigos, como pueden ver, Voss nuevamente ha innovado y creado algo que nadie más había hecho anteriormente. Es una pedalera con 8 pedales, 8 conmutadores, que nos facilita el cambio de sonidos en una pedalera multi-efecto. Así que pueden ver, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conmutadores. También le hemos agregado un puerto USB que nos da la capacidad de grabar directamente a cualquier programa de computadora. Esta conexión USB les va a enviar sonido de audio, pero también MIDI. ¿Por qué MIDI? Porque también hemos introducido este editor gráfico para Mac o PC, donde pueden rápidamente crear programaciones y librerías de sonidos. Así que algo, pues, una interfaz muy bonita y dinámica para poder guardar y almacenar sonidos de la pedalera. Está diseñada para la M80, sí, ¿verdad? Es algo nuevo. También en nuestra página van a poder descargar colecciones de sonidos de artista, sonidos clásicos, una gran colección de sonidos que estamos desarrollando, todo gratis, ¿verdad? Y va para la pedalera M80. También algo muy especial que tiene la M80 es que el motor de sonido que tiene integrado viene derivado de la pedalera GT100, ¿verdad? Que es la pedalera top de la marca Boss. Así que es un sonido excelente de alta resolución. Y también dos de los pedales nuevos que introducimos el año pasado, el Tera Echo y el Multi Overtone, ya vienen aquí integrados. Así que está súper actualizada, excelente sonido y tiene la innovación de ocho conmutadores. Yo soy guitarrista, lo que a mí me encanta de ella es que tiene dos modos. Tiene el modo de memoria para poder rápidamente cambiar de memorias programadas o el modo manual, donde cada conmutador va a apagar o prender o apagar una sección como si fueran carritos de voz, ¿verdad? Y rápidamente el músico puede cambiar algún parámetro como si fueran los carritos. Así que súper útil, súper fácil de usar, no hay menús o parámetros secretos, todo está aquí en la carilla y son ocho secciones de efectos de uso simultáneo. El compresor, distorsión, modulación, delays, ecualizadores, los preamps, los sonidos de amplificadores de la GT100 vienen aquí. Y aparte su wah, wahmy, delay, modulaciones. Así que es una excelente pedalera para el músico profesional o principiante y también funciona con pilas, con seis pilas AA se lo pueden llevar a cualquier show, a cualquier tocada, sí, súper práctico. Esta es la M80 de voz.